buenas tardes de la sombra ya voy para la casa se ha quedado la mar y con las ovejas otro vídeo crepuscular y mira aquí vienen los perros conmigo con la mar y no sé quién es un perro como ya están muy gollantes como yo digo para los animales que poco les gusta no ya pues claro y entonces los animales no le tienen cariño no se quedan con ella les podrían ayudar bueno mejor que no se queden porque ella que no sabe le manda los perros y lo que me va a matar la oveja mejor que no se vengan conmigo bueno este vídeo es para vamos a ver para que veáis alrededor de la casa como está esto bueno esto de los cocinos mira lo que os digo que está lleno de cocina bueno aquí ya no arde pues ya os digo que aquí los incendios ya aquí no va a arder ya más nada este año lo menos por más lejos no sé pero aquí alrededor de la casa bueno alrededor bastante retirado ya lo que os digo los animales lo que apelan ya digo esto no lo podríamos haber apañado entre un montón de gente y allá solita se la han cargado pues ya no arde ya que ya ni pasto suficiente para que haya un incendio y nunca supiera un incendio que me diría de otro lado aquí se pararía hoy aquí ya no podría andar mirar no solamente se han comido eso porque mirar y las cagarrotillas esto está abonado mira que abonado y esto está ya estoy alejido del corral ahora voy a ir grabando hasta el corral porque esto es la entrada y la salida todavía esto es donde los animales pasan a diario bueno aquí justo no van a pasar diario los días más leyes pero ahí es el calcorrace pues mira esto ya lo tienen bien arremetido y luego mira monte está ahí que monte está que no es que las abejas han hecho daño además como si no hay animales poco a poco más todas esas matillas se hacen grandes y se apodera y se vuelve toda una maleza y vuelve una maleza ya no hay diversidad lo de los cocinos esto está harto de verlo porque ya sabes que todos los días que voy grabando se ve todas estas cosas pero mirad mira mira cómo está esto se están comiendo la el tubérculo del gamón de los gamones y ya dejarla ahí para mí a ver para el año que viene con los cocinos se la están comiendo eso más fresco pero por ahí pues estos cocinillos yo no sé los que habrá ya viste en un vídeo que se hacían más de 40 50 qué cantidad de cocinos que por todo eso es lo que lo que va prevaleciendo los cocinos que son más resistentes y además son como hacer un nivel o son muy oportunistas comen cualquier cosa comen de dos verduras insectos cazan algún animalillo y por restil culebrilla se los cepillan todo esa gente no veas carroña se comen cualquier cosa es que ya esto ya aquí está la puerta a la casa y es que ya me tienen aburrido me tienen aburrido mira lo que es esto entonces no se da noche esta noche y mirar aquí dónde está el camino que no le da vergüenza de nada hay ahí otro camino por ahí que va a otra casa de que no es que yo ya no le da vergüenza de nada una cantidad de cocino algo exagerado mira también buscan los hormigueros se comen las larvas de las hormigas yo digo que los cocinados que somos son omnívoros y son muy versátiles y eso le viene todo bien siempre prosperan porque comen cualquier cosa ya digo que se comen hasta uno y a otro si alguno se muere o se hiere de algún la cacería acaba muriendo ya se encargan sus propios compañeros o hermanos de comérselo es verdad son carroñeros también y aquí la del camino bueno es que está todo levantado que no es decir que es que una orilla no todo lleno mira por todo así te mira esto cualquier día se meten los cocinados valices como los corderos los borregos como los pillan por ahí en el campo este pequeño se lo comen bueno el pequeño regula de pequeño lo cazan como si fuera un perro o un lobo lo caza y se lo come y si la oveja pone tonta la come también o sea que daros cuenta lo que son esos bichajos estos bichajos están resultando una plaga pues tú verás como los ecologistas dicen que no los ecologistas no como yo ecologistas yo me considero ecologistas ecologistas de azos fanáticos de azos que no son ecologistas ni nada oportunistas como yo digo pues está nada más que a todos los que quieren mandar en el campo y en nuestras vidas que es gracioso esto es que miras como tienen esto es que no es tontería lo que os digo cuánta cuánto cuánto terreno movido habéis visto ya cuánto mira ya está cerca la casa ya estoy a 100 metros del corra de la vea que ya que digo que bueno ya que ya lo he visto justo ahí y el año el otro año lo grabé con el móvil con el móvil a tres metros un montón de cochinillo y ni se asustaban ni nada en el que casi les podía rascar en el lomo que voy enseñando todo lo que hay de los cosinos y miras como aquí ya no hay pasto y ya no hay de nada mira está todo pelado pues ya ahora digo esta es mi peor época ahora ya empiezan a hacer los pastos ya tengo que ir más lejos ya tengo que meterme en los sitios cabrados y trabajosos medio que ir más lejos y hasta esos días hasta que hasta que llueva y empieza a salir un poquillo de hierba con la hierba ahora llueve medio que nace un poquillo pero luego con el frío ya no la deja que tira se queda ahí como talla pero luego empiezan las gallatillas y este año habrá algunas porque si uno por un lado por otro siempre alguna hay el año pasado fue un año muy malo yo espero que este año hay algunas más se ven algunas en los chaparros pero no se ven demasiado y yo digo a ver si yo viera pronto que por lo menos engordar porque si no se quedan así pequeñillas y eso es nada más que cáscara y no tienen las gallatas al principio no son tampoco muy buenas para los animales porque se van cayendo esas gallatas verdes que están dañadas y eso tiene muchos tanino tanino es algo muy fuerte eso muy fuerte y las ovejas y las cabras si les pillan preñadas y se hartan de bellatas verdes pueden abortar vaya eso siempre sí o sí los taninos de la encina con los taninos eso se pueden curtir pieles también tengo mis pieles ahí que me tiraba ahí a curtir pieles pero como tengo tiempo al final lo he dejado todo medio a medias pero que ya os enseñaré los pelleos que tengo ahí guardados y algunos hasta tratadillos es que ya te digo es que tengo muchos frentes abiertos me gustan muchas cosas bueno ya voy llegando a la casa ahora voy a echar un ratillo de las de faenillas y ya está y ya está anocheciendo ya mismo está la maría ahí os voy a enseñar donde tengo la gallina mira esto es curioso bueno curioso no es normal pero ya que estoy aquí las voy a ver aquí tengo una cerca y una gallinerete pero le tengo puertas abiertas para que salgan y entran las tengo encerradas cuando cuando la marie empieza a pelear que se comen las flores ya tengo que encerrarlas pero ahora está aguantando y las tengo sueltas son muy trabajadas las gallinas porque lo llenan todo de mierda se cagan por todos lados pero vaya a mí me gusta tenerla así es como más bonita está mira mira ahí tengo esos dos patos se llaman cac y camber ahora vais a ver ah bueno ya mira que son nariscas mira donde duerme en el chaparro habéis visto un chaparro lleno de gallinas pues mira pero claro mira todavía no es muy noche han escuchado hablar mira si los bichos son desconfiados y están escapando hay de todos los calibres una más chica otra más grande no hay muchas he tenido más pero es que estoy aquí recortando que los piezas están muy caros y yo no como tampoco tanto huevos hablando de huevos voy a coger los huevos que no me da tiempo y no he venido aquí hoy pues no he venido hoy pues voy a ver si hay alguno aquí también hay unas ratitas que les gusta comerse los huevos huevecitos mira pues sí que hay ahora como me llevo ahora no tengo manos para tanto huevo y el móvil mira lo que es la gallina que me han escuchado hablar que desconfía que desconfía aquí han dejado de poner porque ya está la puerta abierta ya se van a buscar por ahí me pueden encontrar un nido en cualquier sitio una vez que algunas veces vienen las gallinas con los pollos y no saben ni dónde han sacado se esconden por ahí por las hierbas pero mira los animales lo que son yo entro ahí no hablo no se asustan estoy hablando porque está grabando y los animales se estresan un movimiento sexy malamario me está calentando hoy todo el día la cabeza la noche de su concierto fue de concierto va a mi lindy yo le digo mi lindy a mi lindy estuvo muy bien me lo pasó muy bien yo me alegro porque ya que se fue me hubiera pasado mal me hubiera pasado algo yo también me lo pasé muy bien estuve aquí a mi ancha me quedé que fue dormido de momento luego a las tres de la mañana a las cuatro había tormenta también y desperté y no estuve en los relámpagos y eso pero ya ya luego ya vino el concierto había terminado lleno de estaría estaría con sus con sus primas tomándose por ahí algo en la caseta mirá mirá aquí tengo otros animalillos mirá es una pareja de de palillos de estos pequeños se llaman patos miñón petit miñón creo que son ahora están pelechando mirá tiran las plumas espero que ahora pronto empiegan a poner a trabajar la primavera no sé un movimiento sexy bueno pues ya está me voy a descansar que si no hay una maricola o las vejas panas venga sombras estamos a las cuchas